muy buenas me presento soy text for y estar a los mandos pues bienvenido gente a nueva serie de este juego se vende estudiar lo voy a parar un momentito por favor se vende estudiar es un juego de supervivencia apocalíptica zombi vale básicamente por si no lo conocéis el juego es un juego de supervivencia bastante complicada que tiene su historia y donde el crafteo de una parte muy 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 relevante en el gameplay vale el crafteo es muy 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 importante en este juego tanto así como la construcción también y pues la supervivencia no todo lo que tiene que ver con supervivencia y con matar zombi básicamente así que eso también vale vamos por paso en una versión nueva que ha salido ayer vale experimental todavía no tan estable es una versión experimental es una beta de el alfa número 19 varias cositas lo primero que voy a decir por si queréis tener el mismo para que yo y por alguien le da quiere jugar yo que sé por lo que sea el mismo mapa que yo en la en la semilla cuando vaya a generar un mundo procedural vale porque esto es un mundo procedural no un mundo establecido es un mapa es un mapa aleatorio nuevo entonces en un mapa procedural tenéis que poner la semilla text for con la primera t en mayúscula vale simplemente y en saldí tendréis la misma semilla que yo aquí simplemente ya está aparecer en el mismo sitio que yo y listo lo siguiente es que por si vais a jugar esta versión o algo tarda bastante en en general mundo vale a mí me ha tardado como unos 15 minutos entre general mundo y entrar al juego así que paciencia calma va lento y para los que no conozcan el juego también es un juego que tiene algunos problemas de rendimiento vale y no creo que esto tenga solución a no sé que cambien el motor del juego drásticamente porque le pasaba lo mismo a se vende y se vende y pero le pasaba lo mismo dice está a scam a juegos de este tipo así incluso al propio proyecto en voy a veces le pasaba este tipo de juegos de supervivencia zombi cuando hay muchos zombies en pantalla y algunas otras cosas tienen problemas este juego tiene problemas cuando hay muchos zombies en pantalla y también en grandes ciudades valen grandes ciudades tiene problemas no sé exactamente el por qué diría que por el render de algunas cosas pero da problemas de rendimiento vale así que para que lo sepáis que encima mi ordenador no es ninguna otra cosa no soy un youtube no tengo un gran ordenador así que bueno pues que lo sepáis que de eso también puede sufrir el juego vale en algún momento cuando estemos jugando también otro punto importante antes de empezar es que haré corte vale en esta serie no en todos los capítulos habrá corte pero en muchos capítulos habrá corte cuando se haga de noche cuando vaya a minar cosas así de cortes porque no vamos no tiene mucho sentido vale porque si por la noche voy a estar en la casa sin hacer nada especial por ejemplo lo que sea o la construcción que hagamos o metido en donde sea y da igual y no voy a hacer nada especial más que dar vueltas pues eso lo cortaré a minar por ejemplo pues iré una vez para que veáis como es más o menos minar y ya el resto de las veces las cortaré porque tampoco tiene mucho más sentido vale todo el mapa es deformable todo es bueno en fin todo es destruible reconstruible todo el juego en sí está bastante bien vale nunca lo jugó en serio realmente a fondo así que también os digo que primero que hace muchísimo que no lo juego así que se me habrán olvidado bastantes cosas del juego y segundo que nunca lo jugó realmente a fondo así que también hay cosas que simplemente desconoceré vale pero bueno vamos a estar aquí un rato vamos a jugar una partida y a ver cómo sale así que vamos a empezar ya también ha habido bastantes cambios gráficos en esta en esta versión vale porque esta nueva versión más que cambios jugables lo que trae es cambios gráficos de hecho a también recordaros que entre el primer capítulo el segundo ajustaré ajustaré todo el tema del volumen vale ajustar el tema del volumen un momento voy a cambiar la sensibilidad un nombre pero tampoco tanto vale así un poquito más para que tenga un poquito más de sensibilidad y poder moverme mejor entre el primer capítulo y los primeros capítulos vamos a aprovechar para ajustar todo el tema del volumen vale de mi voz con respecto al juego y algunos problemas que pueda tener de volumen el juego y bueno pues ajustar también quizás algún tema gráfico si veo que luego a la hora de subir la youtube y tal no sé muy bien o de algún problemilla pues podría ajustar también un poco el tema de los gráficos vale de momento no se ve nada mal la verdad de momento de momento no se ve nada mal pero bueno como veis no va muy para allá el juego como veis no no va muy para allá así que si tendré que hacerle definitivamente alguno ajuste gráfico entre este episodio y el siguiente vale porque no no voy a estar jugando 30 fps no parece la mejor idea no pero bueno ahora no voy a ajustar porque muchas veces da problemas ajustarlo así que nada ahora vamos a empezar así mismo y ya está vale como ahora en el primer episodio tampoco vamos a hacer gran cosa pues tampoco pasa nada supongo yo que no pasará mucha cosa y que no se verá excesivamente mal vale así que nada vamos a hacer tiene tenemos ley las primeras misiones así que vamos a llevar a cabo las primeras misiones que es un poco a modo de introducción del juego y que te seguimos al primer vendedor y bueno algunas cosas así que vamos a empezar por ahí y dispuestos a matar y asesinar muchos zombies y a construir muchas trampas y hacer un poco pues de todo gente venga lo primero del saco de dormir lo fabricamos vamos a esperar a ver que esté fabricado el saco de dormir maravilloso pues nada lo colocamos pues aquí mismo da igual porque lo que se trata de colocarlo ahí está ya está simplemente luego lo volvemos a recoger y ya está al juego luego ya le da igual ahora tenemos que reunir madera vale a ver si vemos algún no veo la verdad ningún arbolito de estos pequeños este vaya por dios le das ahora gracias pues me falta otro como ese no veo por aquí no no veo más bueno pues nada en este caso siempre podemos darle un puñetazo a un árbol que eso siempre ahí está eso siempre viene bien aquí había un nido aquí está correcto buscamos en el nido aquí lo tenemos pues nada básicamente esto un de las plumitas para luego poder hacer flecha para el arco no tiene mucha historia y recogemos piedras a lejos aquí otra piedra vale y ya podemos fabricar el hacha pequeña así que venga vamos a fabricar el hacha pequeña lo primero el hacha de piedra maravilloso y aquí tenemos nuestro primer hacha de piedra listo y arreglado bueno de hecho sí que puede que meta un corte vale voy a arreglar voy a intentar arreglar este rendimiento porque no me termina de gustar así que voy a meter un corte a esto y ahora volvemos cuando tenga esto bien puesto vale gente ya estamos aquí de vuelta vale y lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así tal y como lo tengo puesto ahora como veis va a 60 fps los árboles los he bajado un poco la calidad he quitado hierba que cuando se ve a cierta instancia ya no se ve ninguno de nada hierba básicamente y bueno pues he bajado un poco la calidad del objeto alguna cosa pero bueno espero que tampoco sea muy molesta la vista y así pueda yo jugar de fijar la diferencia de rendimiento ahora esto va mucho mucho mejor ya puedo mover la cámara y no se ve nada la que hago así que perfecto así que nada voy a quitar otra vez los fps a ver si puedo o ya no voy a bajar ahí sí vale venga perfecto pues nada vamos a seguir por donde iba vale vamos a seguir ahora que lleva todo perfecto si de todas formas parece muy bajo pues me lo vais comentando lo que sea pero bueno ya iré retocando poquito a poco vale pero en este primer episodio lo voy a dejar así de momento aunque no se vea demasiado bien el juego pero bueno de todas formas el juego ha tenido como dije un lavado de cara bastante importante y la paleta de colores ahora mucho mucho más viva de lo que era antes que era bastante más lubre pero bueno es diferente simplemente tampoco hay mucha historia vale pues vamos a seguir con las misiones tenemos que fabricar la camisa y los pantalones de fibra mientras podemos seguir recogiendo fibra mientras estamos por aquí recogemos un poquito más de fibra y apañado ahora tenemos que ponernos esto de toda la ropa de fibra bueno entera toda la ropa ahora por lo que ve nada más que es pantalón y camisa antes hacía toda la ropa ahora por lo que veo no ahora por lo que veo solamente los pantalones y la camisa así que bien supongo a ver perdón directamente no no modificar no vestir no modificar vale listo misión completada ahora nos pide que reunamos madera venga perfecto pues de paso voy a hacerme más ropa de esto voy a hacerme todo el juego de esto de ropa fabricamos los guantes y fabricamos los zapatos ahí está y nos hacemos toda la ropa de fibra y vamos a darle aquí caña al árbol a conseguir maderita como veis abajo a la derecha tenéis que lo que va dando así que nos va dando pues básicamente eso experiencia y maderita la barra de experiencia la tenéis abajo donde están todos los objetos la barra de objetos vale arriba la barrita morada es la de experiencia y las dos barras de abajo del abajo de los objetos es a la izquierda la comida y a la derecha el agua que antes versiones anteriores no estaban esas barras y para ver la comida y el agua tenías que venirte al menú y tenías que venirte al personaje vale pero bueno aquí tenemos también un diario con algunas cosas que nos van explicando vale por si sois nuevos o lo que sea pues aquí van explicando cositas siempre en el diario lo cual es maravilloso ahí está y esto es nota del duque de navetgane bueno pues nada esto no está un poco igual ni siquiera jugamos en navetgane así que nos vestimos toda la ropa ahí está entero listos y vestidos y ahora que es lo siguiente fabricar el garrote de madera venga fabricamos el garrote de madera muchos modelos de los objetos han cambiado en esta versión bueno vamos a quitar el agua vamos a quitar la comida aquí vale tenemos que reunir piedra pequeña aquí tenemos el palo de madera ah se me olvidó deciros antes que está puesto en dificultad la más difícil del todo es de mente pues está puesta justo en la anterior vale en la que es de mente los zombies corren de día tienen un respawn burrísimo y pues está puesto en la dificultad justo anterior a esa vale no recuerdo si es sobreviviente ahora no me acuerdo creo que si algo así que es la dificultad justo anterior a de mente vale que también es muy difícil pero la con diría que casi la única diferencia es que los zombies no corren a todas horas sino que solo corren de noche vale así que bueno ese es el cambio yo creo más significativo a ver tenemos que reunir piedra madre mía se cansa súper rápido antes podías ir saltando y haciendo lo que quisiera ahora se cansa súper rápido por lo que veo wow vale hay que acostumbrarse a los cambios venga pues venimos aquí cogemos piedra por ejemplo de aquí mismo también como visteis al principio las podemos recoger del suelo vale si las vemos por el suelo las podemos ir recogiendo ahí piedras pequeñas por el suelo pero bueno pues si no te quieres poner a coger piedras pequeñas por el suelo y nada pues te viene una piedra grande y ya está simplemente con el hacha le vamos dando caña ahí está veinticuatro diez cero ahí veis cuando termina de romperse un trozo pues esa es un poco la animación que sale así que ya tenemos todo fabricamos el arco y flechas luego fabricamos el arco y flechas nueve pues venga tenemos para hacer nueve ya tenemos el arco que de hecho vamos a poner aquí y el garrote aquí y aquí tenemos nuestro arquito nuestro primer arquito así que maravilloso ahora tenemos que fabricar un bloque de estructura de madera venga esto es un poco poco para explicarte cómo se construye ¿no? básicamente lo colocas pues yo que sé aquí mismo y con el hacha pues lo mejoras ahí está teniendo madera en el inventario pues lo mejoras ahora una fogata venga pues una fogata una fogata simplemente piedras como hemos cogido bastante pues no hay problema aquí lo mismo la ponemos aquí la ponemos aquí encima por ejemplo y ya está bien hecho sobreviviente has demostrado ser capaz y tener un gran potencial hemos marcado tu mapa con el puesto de avanzada de río blanco más cercano allí encontrarás un vendedor al que podrás comprar y vender bienes intercambiar historias con uno de nuestros amigables ciudadanos bienvenido a bordo pues ya está esto es lo que nos manda al primer ahí está al primer de hecho sale en el mapa antes no salía ahora salen marcas en el mapa así o sea en el mapa en la pantalla directamente antes antes la marca solamente salía en la brújula arriba del todo pero ahora salen mapas directamente en el juego lo cual es muy agradable muchas gracias señores de fanny pan muchas gracias muchas gracias aquí tenemos una piedra pequeña pues nada vamos por allí vamos a ver y vamos a ver si hay algo cerca si nos asentamos por allí o que demonios hacemos un momento espérate ahora que recuerdo me parece haber visto un ciervo verdad había un ciervo lo he soñado juraría haber visto un ciervo en algún lado pues no sé dónde se lo ha metido pero prometería haber visto un ciervo de hecho creo que estaba por aquí creo que estaba por aquí lo que no sé es dónde se habrá metido ahora ya veis que las plantas y todo eso van saliendo cerca no salen muy lejos por lo que os he dicho por la calidad lo baja un poco diría que el ciervo estaba por aquí tío se ha ido o qué joder pues parece que se ha ido mira que nos venía bien eh empezar a con un ciervo hubiera sido la bomba eh empezar con un ciervo y hacemos un cuchillo de hueso y empezamos a sacar grasa y cosas nos hubiera venido súper bien y comida claro nos hubiera venido súper ah allí veo algo corriendo allí lo veo corriendo ¿es a qué? ¿puede ser? puede ser aquello que veo corriendo me parece haber visto algo correr por ahí parece haberlo visto correr por aquí pero ahora lo perdí de vista otra vez me parece haberlo visto correr por aquí pero ahora lo perdí me estoy metiendo en la ciudad demasiado es un nido vamos a coger el nido por supuesto qué pena tío otra vez lo perdí nada nada lo he perdido del todo nada lo he perdido del todo una lástima me parecía haberlo visto correr por aquí pero es que claro mientras llegas que no pues pues básicamente Gigi se va se va el ciervillo así que nada volveremos a por el padre de Bambi en algún momento o nos encontraremos alguien más de la familia y ajustaremos cuenta claro que sí por habernos hecho venir hasta aquí para nada el jodío bueno también decir que tienes habilidades vale para el que no conozca el juego tienes aquí habilidades que tienes que ir subiendo vale según vas subiendo de nivel te van dando puntos y tienes bastantes tipos de habilidades de fuerza fortaleza cada uno con un atributo digamos principal vale percepción fuerza fortaleza agilidad intelecto y libros de beneficio que son libros especiales vale básicamente son libros que te vas encontrando por ahí que hay libros de recetas y libros con habilidades que te dan mejoras de habilidades e incluso algunos libros que te dan mejoras temporales y cosas vale así que por esta parte good muy bien pues nada vamos a ir hacia el punto del si vamos a ir hacia el punto del primer vendedor porque los vendedores además de venderte y comprarte cosas lógicamente como su propio nombre indica es un buen sitio para quedarte ya que esto que es basura fétida en serio esto es la primera vez que veo estos objetos y no tiene nada genial nunca he visto esos objetos no os voy a engañar y esto antes veis da ahí está da hueso esto es lo que yo quería da hueso da pólvora de nitrato y da grasa animal así que perfecto miramos la receta cuchillo de hueso fabricamos uno venga perfecto y ya cuando matemos un animal con esto le vamos a sacar bastante más carne bastante más grasa y bastante más de todo con el cuchillito de hueso donde se habrá metido el ciervo ese maldita sea bueno en cualquier caso ahora ya estoy asesinado con el ciervo perdón pues nada es que no es fácil encontrar aquí tampoco animales y bueno pues vienen muy bien la verdad para que nos vamos a engañar un nidito vaya de los nidos también pueden salir a veces huevos que también te vale para comer por eso te digo bueno a ver si pero que va están empeñados que me muera de hambre por lo que se ve que le vamos a hacer vamos para allá vamos hacia el prendedor vamos a llegar allí y a ver que tal va la cosa mira allí hay un ciervo allí hay que ha pasado no puede ser no puede ser no puede ser estás bromeando te estás quedando conmigo qué demonios es esto qué broma es esta qué clase de broma es esta qué clase de broma es esta pero bueno pero bueno estáis viendo esto hola madre mía soy todo gaf que tengo toda la suerte del planeta gente cómo se me ha metido el personaje debajo de la tierra hola la madre que me parió esto es una broma espérate que todavía viene un zombie y me pega pero bueno 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 tío pero bueno ya sé que es una beta tío pero tío que te pueda pero debajo del terreno en serio pero verá es que lo estoy viendo venir viene un zombie y todavía me zurra aquí abajo bueno pues me parece que viene un segundo corte gente vamos a intentar salir y entrar qué pasa he vuelto a cargar la partida y ya he aparecido arriba oh aleluya así que nada vamos a por nuestro primer zombie esto va a ser lo primero que vamos a hacer hoy ir a por nuestro primer zombie madre mía seguramente no veáis a nadie en todo youtube ni nadie que juega este juego a atravesar el suelo vale pero yo sí porque así es la vida conmigo en general ahí va que este tío corre también what no recordaba yo esto ahora corrían cuando se corrían cuando se cabreaban algo así en era me parece que era justo del alfa anterior madre mía quieres dejar de fallar por favor gracias si cuando les daba se cabreaba a veces no siempre pero a veces se cabreaban y salían para ti corriendo vale por favor para de fallar madre mía bueno pues nada a palazo ven para acá ala venga 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 no corras ala tío vaya guantazo joder ahí va bueno este es el otro problema los zombies casi nunca sueltan nada aunque hay veces raras veces que si sueltan y sale como una bolsita vale al lado del cadáver cuando sueltan algo pero ya os digo es muy raro la mayoría de las veces no sueltan nada las flechas no están no tendré que me faltará para hacer flechas ahora mismo tu tranquilo que me relajas eh ala muerto Uff, madre mía ¿Qué me falta para hacer flechas? A ver A nada, ¿no? Uff, bueno Vale, dos zombies menos Eso por lo menos nos da experiencia y nos da cositas Así que, bien Incluso nos puede, como he dicho, nos pueden soltar objetos ¿Vale? No es lo normal, pero pueden soltar objetos Y si sueltan objetos, pues Bien, eso que no sé si hubiéramos llevado Madre mía, le he fallado Le he fallado Es que aunque le estés apuntando, ¿vale? Como esto va por habilidades, puedes fallar, ¿vale? Aunque le apuntes bien y tal El personaje falla Por muy bien que lo hagas El personaje, como tiene habilidades Pues tiene posibilidades de fallar, ¿vale? No te vayas más, ciervo, para Para, tío Nada, no le hemos dado ni de broma No le hemos dado ni de broma A ver, para, tío No, tampoco Para, por favor Nada Nada Vale, esa no era la idea Ese sí Ese sí le hemos dado No te vayas para el pueblo No te vayas para el pueblo, hombre de Dios No te vayas para el pueblo, tío A ver, más flechas Venga Para de correr Por tu madre Vale Es mejor que matéis ciervos Que cerdos Ay, los cerdos son peligrosos Son jabalí Y son peligrosos En principio son neutrales Pero cuando les ataca Se vuelven Se vuelven unos mamones Así que ya os lo digo Cuidadito, cuidadito con los jabalí Madre mía Mira el ciervo Se va al lado de un zombi El ciervo es un inconsciente de la vida Ciervo que te van a comer, ciervo No sé cuál le he dado A uno Vale Muerto Muerto Aquí tengo uno muerto Venga Vale Ahora solo me falta encargarme de zombi Claro Ha intentado disparar rápido Vale Tío, te las está llevando todas en la frente No sé a qué esperas para morir No quieres morir, ¿no? ¿Dónde estaba el ciervo? No los quiero perder Ya he perdido el ciervo Ya no sé dónde estaba Maldita sea, tío Maldita sea Te voy a reventar Ya no porque te tenga que reventar Tío, porque Por hacerme perder al ciervo Muérete Ah, estaba aquí Uf Vale, vale, vale Tú no me has dejado flechas No, tío Hay una posibilidad de que la flecha que tú les das Con los flechazos que tú les das Se les quede en el cuerpo Y puedas recoger luego la flecha Pero bueno, vamos aquí a recoger carnecita Como veis abajo Estamos recogiendo carne Estamos recogiendo piel Estamos recogiendo grasa Estamos recogiendo un poco de todo Con nuestro cuchillito Maravilloso de la vida Ahí está Venga Apañado Vale Primer ciervo Que liquidamos Lo cual está muy bien Muy bien Por aquí había otro Pero el otro se ha escapado No sé dónde demonios habrá ido De hecho creo que al otro le di un flechazo Pero entre Que le di el flechazo Y la carrera con el zombie Me imagino Vale Paso de más zombies Me imagino que se habrá ido a Pekín por ahí Así que nada Vamos a volver Ya por lo menos tengo un ciervo Ya feliz soy A ver Tenemos seis de piel Veinte huesos Tres de grasa Bueno No es la gran cosa Tenemos tres de carne podrida Bueno La vamos a guardar Porque no recuerdo para qué ha sido falta esto Ah vale Vale sí Para los trozos de tierra como fertilizaba Bocados de fortaleza Esto no sé ni lo que es Estofados indigentes Y lata de jamón Vale Pues vamos a guardar la carne Aunque sea podrida Vale No tío Paso de ti Aquí te quedas tío Paso de tu cara Me estáis cansando Necesito ir al vendedor Me va a dar la hora Y necesito ir al vendedor A partir de No recuerdo si era las nueve o las diez Ahora no estoy seguro Si era las nueve o las diez Pero a partir de las nueve o las diez Es cuando se hace de noche Y los zombies empiezan a correr Como auténticas bestias ¿Vale? Así que Ojito con eso Ahí a esa hora hay que estar ya A salvo y a recaudo En algún sitio Supongo que meterme en alguna casa En alguna cosa así Y para eso Primero tenemos que llegar con tiempo Porque tendremos que limpiar La casa primero de zombies Y una vez que esté limpio Pues buscaremos Yo que sé Una planta alta Por ejemplo Ahí vemos huevos Por ejemplo que había Buscaremos una planta alta Y en esa planta alta Pues yo que sé Romperemos las escaleras Por ejemplo de subida Algo así Y nos quedaremos ahí arriba Escondidos A pasar nuestra primera noche En el mundo de Seven Days 150 metros Venga Pues no estaba muy lejos tampoco Así que más o menos Nos viene bien Más o menos Nos ha venido bien Nido Cuando suena un ruido Como madera Como pasos de madera Es que es muy probable Que hayas pasado Por un nido Así que ahí Hay que estar atento También al sonido Porque muchas veces No se ve Es muy complicado De ver un nido De color marrón Flojito aquí Con todo el suelo Del mismo color Básicamente Vale Vente Ahí va La torta Que me has soltado La torta Que me has soltado El monigote Este de chaqueta Uh Te relaja Aquí no se me corre Ahí va Qué guantazo Madre mía Cazo en tu padre Qué guantazo Me has soltado La madre Que lo parió A ver Me voy a poner la venda A ver si con esto Me curo un poquito Macho Qué guantazo Me has soltado Más guapo Qué pedazo de guantazo Madre mía Bueno A ver Vamos a fabricar Flechas Cuatro Vale Bueno Tampoco hemos sacado Tantas plumas Como yo creía Aquí había otros ¿Verdad? Aquí había otros Bueno mira Cuatro más Podría haber hecho el doble Venga Por lo menos Ir con las flechitas Preparadas Porque No veáis No veáis Cómo está la cosa La cosa no está aquí Para broma Ah vale Está puesto el vendedor Como en una ciudad Esto sí que es raro Nunca había visto un vendedor En las afueras Justo de una ciudad Primera vez que veo Algo parecido Bueno Y estos son los vendedores Gente Aquí tenemos los vendedores Tienen Aquí dentro Tienen algunas Cositas ellos Pues de comida Y de tal Y algunas veces Tienen máquinas Y cosas que podemos registrar ¿Veis? Por ejemplo Basuras y cosas Y tal Pues que podemos registrar Para ver si hay algo interesante Algo que nos den Incluso cosas que podamos Venderle al propio vendedor Y también a veces Aquí hay forjas Y cosas Que se pueden utilizar Esta no Por ejemplo Porque hay una posibilidad De que salgan bien O una posibilidad De que como esta Por ejemplo Si veis Pone fragua destruida Pues es nada Cuando es fragua destruida Las podéis buscar A ver si dan objetos Por ejemplo Este tenía 58 de plomo El barril oxidado No tiene nada No tiene nada Bueno Pues esto aquí No tenía gran cosa Tiene una estación de trabajo Que también está destruida Maldita sea Que tiene punta de flecha De hierro Y trozo de tela Vaya por Dios Un trofeo Para hacer plomo Basura vieja Nada Que mala suerte Bueno Una fogata Eso si está usable Ya ves tú Y este me entera Venga ya La hormigonera destruida También 70 de arena Madre mía Todo lo bueno Estaba destruido Maldita sea No sé quién será El que está aquí Porque hay varios vendedores Pero es para matarte Dos latas vacías Es que como han cambiado Muchos iconos Por eso les pongo El ratón a veces encima Vale Porque quiero ver exactamente Que lo vale Botella de ácido Y tarro de agua Muy bien Todo esto nos viene Muy bien A veces En las losas Estas A veces No siempre Hay cosas de bajo Vale No siempre Ya os digo No siempre Pero hay veces Que estas baldosas Tienen como un ligero hueco Y al poner el ratón Justo ahí Si eres muy hábil Se ve lo de abajo Vale Pero ya os digo No siempre Es como si estuviera Debajo de una de estas Vale Taquillas A ver Algo de ropa Armadura de piernas Con parche Pues me vale No es la gran cosa Pero seguro que mejor Que lo que llevo ¿Verdad? Que nada Pues ya está Una pequeña armadura Ah mira La entrada esta estaba aquí Ni estoy ciego Ni la he visto He pasado antes por ahí Y no he visto la entrada Estoy ciquísimo Madre mía Estación de química También destruida Pero que os pasa Analgésicos Bueno Esto me viene Esto me viene bien Pero macho Todo destruido Tío No hay nada Que pueda utilizar Que desgracia de gente Los baños También podéis buscar Que a veces Se pueden encontrar Pistolas E incluso Son mierdas Y con eso Se hace fertilizante Un poco asqueroso Lo sé Pero bueno En este caso Da igual Estamos en un mundo Apocalíptico Y aquí De la España Como pueda Tampoco nos vamos a poner Aquí señorito Bueno A ver ¿Quién es el que está aquí? Sí Que venga Ya quito el arma Vale Que sí Que sí Relájate Pues nada Aquí vemos que tiene Unas pocas prendas ¿Quién era este hombre? Rex Vaya nombre Rex A ver Rex Tienen misiones A ver el inventario Que es lo que tiene Pues aquí vemos un poco Las cosas que vende Este hombre ¿Vale? Por si queréis ver Las cosas que vende Tiene un poquito De todo Madera Cohete Té Tal Partes de metralleta Bueno Tiene un poco aquí De todo El buen hombre A ver Trofeo de plomo Nada Es que no creo Que haya nada Que me interese Venderle La verdad No creo Que tenga nada Ahora mismo Que me interese Venderle No Sinceramente No A ver Pero Pero ¿Tienes Tienes Misiones Tienes Algún Trabajo Busca 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 Suministros Enterrados Busca Y elimina Los zombies El de suministros Enterrados 369 metros Es esto Acerquita Podríamos hacer Esa misión Vamos a elegir La misión De suministros Enterrados A ver Uno de mis Mensajeros Tuvo un pequeño Encuentro Con un lacayo De cazadores Pudo escapar De él Pero tuvo Que enterrar El cargamento Solo me interesa Nuestro suministro Puedes quedarte Con el resto Del botín Te advierto De que este Mensajero No está jugando Con una baraja Completa Por lo que Marcan el mapa Por lo que La marca en el mapa Puede estar Un poco Fuera de lugar No olvides Que vas a necesitar Una pala El tío De Rec A ver Relájate un poco Relájate un poco A mi no me hables así Vamos a tener problemas Vale Tendremos que fabricar Una pala Que de hecho No se si podré fabricarla Ya Me imagino que Me imaginaba que si Pero bueno Igual no Igual no tengo El material Si si tengo El material Vale Vamos a hacer La pala de piedra Entonces Que no es la mejor Pala para hacer Estas cosas Desde luego Pero bueno Ni tampoco Que sea de nivel 1 Tampoco ayuda Pero Pero bueno Como ahora vemos No tenemos Ningún tipo de habilidad Ni nada Pues nada Bien Ahí que vamos a quedarnos Tiene algo esta casa No tiene nada No tiene nada Ahí va Cuidado que hay veces Que hay este juego Otra de las cosas Que nos ha avisado Es que el juego Tiene trampas ¿Vale? Muchos edificios Muchas cosas Tienen trampas Que se caen el suelo O pasan cosas Así que cuidado Nada Mira aquí Una mochila deportiva Y un júmeron más Que hemos subido ¿Qué tiene? Kit de costura Nada Me esperaba algo mejor No nos vamos a engañar Me esperaba algo mejor Que un triste kit de costura Pero bueno Que lo vamos a hacer Vale Son las 8 Yo creo que va siendo Un buen momento De ver si encontramos Algunas casitas En las afueras En las que podamos Subirnos Y quedarnos ahí Como una pequeña ratilla A pasar la primera noche Porque aquí Me temo que va a ser complicado En estos edificios grandes La verdad Me temo que en estos edificios grandes Va a ser un tema complejo Aquí va a haber muchos zombies De hecho estoy escuchando Ahí uno Un conejito Que ahora mismo Me lo voy a matar O igual Si te quedas Busca contra una pared Igual me lo pienso No No veo ninguna casita Así buena Para quedarme La verdad Si pasamos en sigilo Pues seguramente Nos vaya mejor En la vida A ver Vale A ver si hay alguna casita Esas que están Más a las afuera Me la puedo quedar Está entera Porque es que Madre mía No hay una sola casa Que esté entera Madre mía ¿Pero esto que es Hiroshima ¿Pero esto que es Hiroshima o qué? Por favor Una sola Una casa que esté entera Una Me vale con una Tampoco pido mucho Me vale con una Una Ahí va Ya está El ruido de la basura Ya he despertado aquí A todo el edificio Madre mía Eso castigo ¿Qué dice el loco? ¿Qué dice el loco? Madre mía Esa te la llevo en el ojo Esa te la llevo Puesta en el ojo Otra Y a esta altura Deberías de ser un unicornio No sé qué te pasa En la vida Dios mío Gracias por morir En algún momento Gracias Muy amable Muy amable Solamente te has comido No sé ¿Cuántas? 10 flechas 11 flechas Y 3 palazos No está mal No Para empezar No No está nada mal Esto va a ser duro Ya estoy viendo Que esto va a ser duro Pero dura a tope Vale Aquí estarán las escaleras Aquí arriba Me imagino Que estarán las escaleras Detrás de esto Sí Correcto Aquí están las escaleras Vale Lo que es un problema Es que estas escaleras Estas escaleras de piedra No son fáciles de romper Estas escaleras de piedra Son complicadas de romper De hecho Vamos a ver Vamos a reparar esto Antes de que se rompa Antes de que se rompa Repara Porque estas escaleras Oh Sí Esto es un buen dolor Uff Esto no Esto no le veo ningún futuro a esto No Ni de broma A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Estructuras de maderas De esta Por ejemplo Vamos a hacer 8 Y vamos a cerrar Nosotros la puerta Por dentro Y ya está Vamos a ver Si podemos hacer algo Aquí en la paña Vale Vamos a intentar Hacer nosotros Aquí el apaño Vale Vale De hecho Creo que las voy a reforzar Cuanta madera tengo Uff No tengo mucha madera No, no las voy a reforzar Porque no tengo mucha madera Prefiero hacer esta Así Ahí Y ahora con 15 Igual la refuerzo Esta está aquí abajo Si le dais Otra vez A uno que ya está hecho de madera Se refuerza Vale Y después Hay diferentes Ties de refuerzo Lo puedes ir reforzando La siguiente Con un poquito de hierro La siguiente Pasa de un poquito De madera y hierro A hierro entera En fin Escucháis la musiquilla Era las 10 de la noche Pues ya es confirmado Era las 10 de la noche Así que esa musiquilla Significa que los zombies Empiezan a correr Que a partir de esta hora Todos los zombies Corren Y no solo cuando se cabrean Sino todo el rato Así que a partir de esta hora Es muy, muy, muy Peligroso moverse Hay que tener mucho cuidado Y yo las noches Generalmente en este juego Lo poco que he jugado Las he pasado Pues así Un poco quietecito A lo mejor Registrando lo que haya por aquí Vale En el edificio Pero sin moverme mucho Siempre en sigilo Sin hacer mucho ruidillo Y si vienen zombies O lo que sea Pues intentando Intentando estarme quieto Para que no me vean No me oigan Y no vengan hacia arriba Vale Pero un poco así Es la idea de pasar De pasar las noches aquí Como veis Bueno Si te vienes a la zona Que estamos para acá Se ve bastante bien Aunque sea de noche Depende también de la noche Vale Hay noches con más luz Y noches con menos luz Vale Lógicamente me estoy Sobreesforzando Porque tenemos muchas cosas encima Esta Esta estantería A veces tiene los libros Y tienen las recetas Y las mejoras Y las cosas Pero esta Esta estaba vacía Desgraciadamente Esta estaba vacía Así que de esta No vamos a sacar Bueno Ya la noche Ya ha caído del todo Y ahora por ejemplo No se ve apenas nada A ver Comida deberíamos de comer Vamos a comer Ahí está Comemos esto Que yo creo que está bastante bien Aquí veis que tenemos Tenemos huecos del inventario Que aunque podemos usarlo Cada vez que hay un objeto aquí Nos sobrecarga Vale Y vamos Corremos menos Gastamos más estamina En fin Esto también es importante Tenerlo en cuenta Y esto también se puede desbloquear Con mejoras de habilidades Vale Con habilidades Que de hecho tenemos Cuatro puntos de habilidades disponibles Pero como no recuerdo Muy bien las habilidades Lo vamos a dejar ya Para el capítulo siguiente Y mientras Entre capítulo y capítulo Ya ver las habilidades Vemos en que En que Merece la pena Ponersele los puntos Porque Ahora mismo No estoy 100% seguro A ver Recuerdo Que el intelecto Me parece En el intelecto No estaba No ¿Dónde estaba El de los Objetos Fortaleza Agilidad Yo creía que era intelecto La verdad No sé por qué Pensaba que era el intelecto Pero se ve que no Para mejorar Las herramientas Y las cosas Es que no recuerdo Percepción Puede ser No Tampoco Por eso decía Que tenía que mirar Porque no recuerdo Hace mucho que no juego Y no recuerdo exactamente Que atributo Le he quedado aquí Esto es para los palos Y tal Si La mula de carga Por ejemplo Para cargar más cosas Pero no recuerdo Ah vale Este era Vale Es minero 69 Vale 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 Es las herramientas Vale Pues vamos a comprar Por ejemplo El primer punto Para hacer herramientas De nivel 2 Ahí está Eso es muy importante Estoy escuchando Un zombie por ahí Se escucha un zombie Por ahí Dando vueltas Fuera La beta madre Esto también era importante Si no recuerdo mal Un 20% más de minerales Piedras Bloques de terreno Y árboles Esto también viene muy bien Vamos a comprar también Un puntito de esto Y lo demás Le voy a dar una vuelta ¿Vale? Porque no sé Qué coger exactamente Pita palea Por ejemplo Si no recuerdo mal Estaba muy bien ¿Ves? Sabes atrizar Con un palo Fabrica palos De calidad 2 Influge un 10% Más de daño Los ataques regulares Y poderosos Influen un 40% Más de daño A los enemigos Aturdidos Y un 60% De probabilidad De que los ataques Poderosos Derriben a los enemigos Los tumbes Desbloquea la fabricación De bates de beibola Además O el propio Atributo de fuerza ¿No? Reparte El 210% De daño Causado por un disparo En la cabeza Y tiene un 10% De probabilidad De desmembrar Con escopetas Porras y mazas Puede venir bien Pero no sé Porque también Masterchef Este lo necesitamos ¿Veis? Para cocinar Lo básico de cocina Si esto lo tenemos Lo necesitamos El de Masterchef Lo necesitamos Para lo básico de cocina Eso sin duda Y lo siguiente Pues Tiranosaurio sexual También estaba bastante bien Que te da Reduce un 8% El uso de la estamina En cuerpo a cuerpo Y de las herramientas Y en un 15% Los ataques con potencia Esto también estaba Bastante bien Para la estamina De hecho Creo que voy a coger Bueno Voy a coger fuerza Vamos a coger uno de fuerza Ahí está Ya hemos gastado los 4 puntitos Ya tenemos todos los puntos gastados Pues nada gente Ya hemos invertido todos los puntos Ya se hace de noche Así que ya El siguiente Lo dejaremos Para el episodio Número 2 ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao